Los chicos quedan por horas y horas y horas. Yo conozco mucha gente cercana que se despiertan y para no levantarse le dan el celular al hijo para que empiece a ver YouTube o no sé qué, que es un dibujito y ya tienen una modalidad del dedo de hacer así y pasan hasta que se levanten, tres horas o lo que sea. Yo particularmente en mi casa, por ejemplo, bueno, ni hablar que celular en la mesa, me llegas a apoyar el celular en la mesa en mi casa y vuela, o sea, está prohibido el celular en la mesa. Yo no tengo tele, no tengo tablet, no tengo dispositivos que hacen un esfuerzo que es real y más ahora en pandemia, de un esfuerzo todo el tiempo, mamá, mamá, me gastaron el nombre, ya no existe la palabra mamá porque ya mamita, mamime, porque ya no respondo a veces, ¿entendés? Pero sí sé que es un esfuerzo más grande de los padres el tema de la ocupación de nuestros hijos, de qué están haciendo, cómo van a divertirse. Sé que todas estas cosas son desvincularse para relajarse. ¿Pero no tenés tableta porque no la podés comprar? No. ¿Tenés nada de plata? Mirá. ¿Querés preguntar algo? Hoy en día, como está la economía.